Hola, buenas noches, bienvenidos una semana más a Somos Fútbol RD. Hoy vamos a estar hablando de muchísimas cosas, el programa viene cargado. Vamos a estar hablando de los amistosos que se han celebrado este fin de semana en República Dominicana y de los que se van a celebrar, o al menos de los que tenemos constancia de que se van a celebrar en los próximos días. Vamos a estar hablando de fichajes, vamos a estar hablando de cómo están nuestros terrenos de juego. Los equipos les han dado prórroga hasta pasado mañana para poderse adecuar y saber cómo va a funcionar esta próxima LDF 2019 que además empieza en 26 días, así que el programa no os lo perdáis porque hoy viene cargadito. Lo primero, antes de saludar a nuestro compañero, quiero agradeceros enormemente el apoyo y el seguimiento que estáis dando en este programa. Producción, yo no sé si lo tienes preparado para que lo veáis porque luego dicen que nos inventamos las cosas. Quiero que veáis las impresiones, aquí lo tenéis, de las últimas 24 horas en Twitter. Superamos las 50.000 impresiones, eso quiere decir que un momento u otro alguien le está dando por ahí. Me quedo sin palabras porque además lo que vosotros no podéis apreciar es que también en las últimas 48 horas la cuenta ha crecido en 500 seguidores. Una verdadera barbaridad en tan poco tiempo. Así que muchísimas gracias porque el éxito de todo esto en verdad también es vuestro. Y ahora sí, ahora saludo a nuestro compañero Chago Martínez. Chago, buenas noches. Buenas noches, Jordi, ¿cómo estás? Fantástico, ¿y tú? Feliz, la verdad, contento. Un programa más, un programa para hablar de fútbol aquí en República Dominicana, para ver todo lo que se mueve. Y lo habías comentado al principio, ¿no? Ya tenemos fecha, estamos a 26 escasos días de que empiece nuestro super y gran torneo de la liga, que durará... Hasta el martes 12 lo sabremos. Exacto, sí, hay algunas modificaciones, nos queda un poco en la cabeza, ¿no? Será una liga más larga que la anterior, será una más corta por lo de la comisión, cómo será el formato definido. O acabará más tarde porque empieza tarde. También hay algunas cosas de por medio. Vamos a ver qué es lo que pasa, tenemos tiempo, tenemos varios lunes, varias semanas antes de que inicie el torneo. Y nada, nos quedan tres lunes. Nos quedan tres lunes, exacto. Nos quedan tres lunes antes de que empiece el torneo. Bueno, yo si te parece Chago, empezaría sumándonos al dolor y a las condolencias de la familia de los ocupantes de ese autocar que ha tenido un accidente esta pasada noche. Y van unos futbolistas del equipo Sporting FC haitiano, donde en el cual creo que a estas horas vamos por seis o siete muertos y casi 40 heridos. Así que este programa se solidariza con el dolor de las familias y lamentamos profundamente este tipo de accidentes. La verdad, durísimo, pega, pega, pega duro, se siente lamentable. Hay varios videos en las redes, ahí estamos viendo imágenes del bus. No hemos querido sacar otras imágenes porque no somos portidarios en este programa del sangre y del hígado. Exacto. Un accidente, se vaciaron los frenos, dicen algunos. Eso queda para la policía, lo que nos toca a nosotros pasa a sus almas. Y nada, la verdad, triste es empezar así el programa, pero hay que hacerlo y tenemos fútbol de por medio, ¿no? Y sobre todo, decirles a todos nuestros seguidores de que cuando manejemos en este país, en este y en todos, pero sobre todo en las carreteras de este país, en algunas carreteras y de noche, ir con sumo cuidado. No hagamos el loco porque luego acaban pasando cosas como esta. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos que aprovechando de esto también, la Federación Dominicana de Fútbol ha emitido también un comunicado de condolencias. Esto entra dentro de la normalidad. Lo que nos ha gustado de este comunicado de condolencias es que, junto con el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico, han mandado apoyo y emisarios, le llaman ellos, a mí es que la palabra como que me cuesta, pero la palabra exacta que han utilizado es emisarios para dar el apoyo en todo lo que sea posible a estas familias, a estos accidentados. Qué bueno, la verdad. Así que, un acto de responsabilidad y un acto de humanidad. Así que, felicidades por haberse juntado a los tres estamentos deportivos más importantes del fútbol dominicano, Ministerio, Comité Olímpico y Federación Dominicana de Fútbol. Fantástico. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que corresponde. Felicitaciones, bueno, no sé. Bien. No, no, bien, bien. Bien, bien. Lo hemos hecho, que seguramente en etapas anteriores esto no habría pasado. Eso es verdad. Eso es verdad. Así que, hemos hecho lo correcto, pero esta vez hay que elogiarlo porque venimos de una etapa que seguramente esto no habría pasado. Y ahora sí, nos vamos a hablar de fútbol. Lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Vamos a empezar a hablar de los amistosos que se han celebrado en estos últimos días. Y parece que no, pero los equipos van jugando amistosos. Claro que sí. Entonces, hemos tenido este fin de semana. Dale. Chavo, ¿estás listo? Sí, claro, claro. Yo algunos los seguí en la medida de lo posible con amigos que estaban en la cancha viendo el partido que me decían cómo iba. Y nada, ¿no? Todavía... Hemos tenido un Barcelona, Delfines del Este, que ahora en unos minutos tendremos a los representantes de Delfines del Este con nosotros para contarnos cómo están planificando esta próxima temporada. Así que Barcelona 1, Delfines 0. A destacar por parte de Delfines, un portero, un chamaquito, Mateo Montoya. Bueno. Tiene toda la pinta. Bien. Tiene toda la pinta, pinta, pinta. Tiene toda la pinta de que voy a llegar lejos. Ahora lo que queda es ver. También destacar, fotografía del partido. Yo cuando veo esta fotografía, Chavo, me he quedado tremendamente preocupado. ¿La media? Por dos cosas. La media. Por las equipaciones. Eh, yo sabía que ibas a disparar por las medias. Por las equipaciones. Está bien. Y por el terreno de juego, que después del programa, después de la media parte del programa, de la mitad, hablaremos de los terrenos de juego. Tenemos imágenes de cuatro de los seis. Así que no os lo perdáis. Me quedo... Te quedas con los calcetines. Me quedo con las medias, sí. Me quedo con las medias. Me llamó la atención. Un equipo que se presenta a la L2. Todavía está... ¿Cuál era? Porque ese es el tema. ¿Era los Delfines? No, este era Barcelona. Qué duro. Porque al menos los Delfines viene de una reestructuración. Ahora preguntaré si tienen calcetines. Le doy un chance a los Delfines. Pero, ¿qué pasó con Barcelona? Yo quisiera saber. ¿No guardaron las equipaciones del año pasado? No sé. Tal vez, después de un buen torneo, la regalaron a la tribuna. Te cuento una chiquita hablando de eso. ¿Tú te acuerdas del Partido de las Estrellas? Te cuento una... Tengo todas las equipaciones. José Catalán, todo lo que te dan, agárralo y llévalo para casa. Te cuento una chica. Termina el partido de Pantoja contra Nueva York. Sí. Y uno de los jugadores emocionados se va a la tribuna y regala la camiseta. Y una directiva del fondo grita ¡Ey! ¿Qué es lo que haces? Solo tenemos tres juegos. Mala mía, mala mía. Qué triste. Pero es la realidad. Hay que cuidar, hay que cuidar. ¿Se la quitaron? Yo creo que era un familiar, ¿no? Esperamos que... Que la devuelva. Pero es duro, es duro, pero es la realidad. Es... Sí, sí. Es la realidad. No, no puedes... Pero nosotros las equipaciones... Y me ha pasado, me ha pasado. Y me ha pasado. Y me ha pasado, me ha pasado. Y nos guardamos, ¿eh? Si hay que jugar mañana, yo te presento dos equipos perfectos, ¿eh? Con todos sus calcetines, con todos sus... Con todas las... Con todas sus cosas. Qué buena. Guardalo todo en este momento. Entonces, Barcelona le gana 1-0. Ganó 1-0 a Delfines. Ok. Otro de los partidos que se jugó este fin de semana, el sábado, Sibao 2, Jarabacoa 1. Tremenda equipación. Tremenda equipación la de Jarabacoa, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir, ¿eh? ¿Ves? Unos no tienen calcetines, otros van... Con San Luis. Bien. ¿Tenemos fotos de esas, no? Sí, tenemos que tener... Tenemos fotos. Si no está en eso, tenemos que tener partidos, fotos de Jarabacoa. Sí, mira. Míralas. Bien. Míralos, míralos. Sí, Sibao no falla en esa, pero bien Jarabacoa. Jarabacoa muy bien. El año pasado aquí va a la selección española. Y trabajando... Y trabajando en silencio Jarabacoa. ¿Sí? La verdad que sí. La chita callando, vaciando, juega sus partidos. Eso te iba a decir. Concentrados en lo que se debe, armando a su equipo, siempre con un presupuesto modesto, hay que decirlo, y sin embargo está ahí. Y fíjate que tampoco ningún palizón, ¿eh? Dos a uno. No, dos a uno contra un equipo... Que teóricamente... Debería estar... Es de los grandes. Exacto. Es de los grandes. Es el campeón. Después de cuatro años, ¿no? Mejor no hablar del campeonato del año pasado. Ok. Otro de los partidos... La próxima. ...que se disputó este fin de semana en Moca contra Atlántico. Empate a cero. Bueno... ¿Alguna foto tendremos por ahí? ¿Alguna imagen? ¿En dónde jugaron? En Moca. En Moca. Buen campo, ¿eh? No, no. Ahora lo verás. Buena plaza. Buen campo. La más futbolera. O sea que él le olió un poco a Moca. ¿Por qué? Le empataron. Claro. ¿No le tiraron limones? No, no perdieron todavía. No le tiraron. Espérate, ya llegará. ¿No le tiraron limones? Ey, es difícil la placita de Moca. Los quiero mucho. Un saludo grande para la gente de Moca, que nos está viendo. La verdad, bien. Me gusta la gente de Moca. Luego hablaremos de eso en el tema de fichajes. Pero hay una cosa que me sorprende. Atlántico en redes sociales presentó a Anderson Arias, al burrito, hace pocos días. Volvió. Han quitado la foto. La estaba buscando para volverla a traer para hoy, porque en el tema de fichajes hablar de Anderson... Pero ya está, fichó. Teóricamente, sí. Volvió a la casa. Volvió a casa. Pero si yo te pongo la foto y luego mi porrazo te la quito. De las redes sociales. Entonces, dentro del fútbol dominicano puedo decirte que cambiaron al jefe de las redes sociales y se llevó la clave. ¿Puede ser? Podría ser. Esto pasa mucho. Esta pasa seguido. Que el community manager de los clubes... Se lleva la clave. Se lleva la clave. Aprovecharé, aunque no me afecta. Si le pasa a la federación... A la federación se le han llevado tantas veces la clave. Por eso te digo, si le pasa a la federación, ¿cómo no le va a pasar eso a un equipo? Ahora, cuando venga Delfines, aunque no me ha afectado, le diremos que nos desbloqueen del Twitter. Santiago Valverde me tenía bloqueado. No le gustaba cuando dije que desapareció y se fue corriendo. Pero ahora se lo pediremos. Ah, vamos. Ahora se lo pediremos. Dicho esto, la semana pasada, no este fin de semana, a mediados de semana creo que fue el jueves, hubo otro amistoso, también de Barcelona, el Calcetines, contra OIM. Partido que acabó 1-0. Pero bueno, en verdad no acabó 1-0. El partido se paró a la mitad. Acabaron a trompón limpio. Adelantaron el fin de semana del UFC. Lo adelantaron. Sí, me contaron alguna gente que estuvo por ahí. La verdad, eso... Parece ser que eso fue... Mira, allí, por favor, si podemos ver otra vez el video. Aquí veremos una de las entradas que recibieron. Esta ya fue la del detonante. Veréis cómo le meten tremendo viaje a Gamusa. Ahí. Él va tan tranquilo y... ¡Wow! Feísimo. Feísimo más si contamos que es un partido amistoso y que lo que la gente no se va es a lesionar. Los jugadores de OIM, que luego esto acabó a trompón limpio, no os penséis que acabó así, luego Ronald Batista, cuando vio cómo la cosa estaba, recogió a su equipo y dijo que hasta aquí habíamos llegado. Me parece perfecto. Cosa que está bien. No vas a jugarte una lesión de esta forma en un partido de pretemporada. Ahora, antes que siga, una situación como esta, lo normal es que termine en la comisaría. Eso fue. No, está bien. Igual por llevarlo. Pero dime, ¿no sería lo lógico o no? Sí, pero... Sí, dije sí. Ah, pues sí. Ya, dale. Pues sí. Al menos dos policías, ¿no? No sé. ¿Había algo? No, no hay. No hay en un partido de la Liga. En uno de los amistosos de Barcelona, por no haber, no había ni árbitro. Que como que iban sin cobrarnos el presupuesto. Ay, señor. Me siento como gatuzo. Le entramos a todo lo que se mueve. La gran temporada. Nos vamos a publicidad, pero antes acabamos con el tema de los amistosos. Mañana, 4 de la tarde, en el Cóndor de la Vega, hay otro amistoso, la Vega Moca. Bueno, ellos se están poniendo las vidas. Va teniendo sentido. Bueno, poquito a poco. Va teniendo sentido. Ya va cogiendo color. Nos vamos a un consejo de nuestros patrocinadores. A la vuelta, no os mováis. Bueno, a por agua y volvéis corriendo. Tenemos a los directivos de Delfines del Este contándonos la nueva temporada. 30 segundos, estamos con vosotros. Domingo 11 de la noche, por CTV está en ti. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. WinTelecom acaba de anunciar WinTeveo, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con WinTeveo. WinTeveo, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en WinTeveo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo. Te amo. Te amo. ¡Suscríbete y inscríbete y inscríbete! ¡Suscríbete y inscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Domingo, 11 de la noche, por CTV está en ti. Wintveo, televisión en línea, donde quiera que estés. Suscríbete en wintveo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. ¡Gracias! De lunes a viernes, 11 de la mañana, por CTV está en ti. Bien, y estamos de vuelta con vosotros. No han sido 30 segundos, que han sido 6 minutos. Pero ya estamos con vosotros otra vez. Y ya tenemos en el estudio con nosotros, tanto al presidente como al director deportivo de Delfines del Este, Hugo Catrén y Francesco Sergio. Hugo, Francesco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Somos Fútbol RD. Gracias, Joli. Gracias, Joli, por la invitación. Y a Chaco también. No, bienvenido, la verdad. Arrancamos. Tengo las redes abiertas, así que a los que quieran preguntar, a la dirección del programa. A la dirección del programa y si no, a Jordi García, si lo podéis poner, producción, a Jordi García TV y a Santiago Martínez 1. Chaco Martínez 1. Chaco Martínez 1, a través de Twitter, y lo estaremos mirando. Y todo lo que queráis preguntarles, tanto a Hugo Catrén como a Francesco Sergio, nosotros se lo trasladamos. Hugo, Francesco, felicidades. Gracias. Primero, por la compra de Delfines del Este y por el rescate de un equipo que es histórico en la LDF, pero que en las últimas temporadas no iba como tenía que ir. Sí, estamos muy a gusto de poder ser parte de la Liga y entendemos que es el mejor momento de entrar al fútbol profesional. ¿Cómo se os ocurre, o cómo se te ocurre a ti, que sé que eres el principal impulsor de la idea, el comprar Delfines del Este? ¿Qué te llama entrar en el fútbol y comprar a un equipo? Regresar al fútbol viene más que nada por un contrato que tiene una empresa, yo soy parte, con el Locomotiva de Croacia, donde se necesitaba un club de fútbol para cumplir las necesidades contractuales y se estudió el caso de algunos clubes que estaban en venta y al final de cuentas nos decidimos por Delfines. Chaco, tú puedes preguntar todo lo que tú quieras. Claro que sí, yo apuntando y viendo las redes. Los Delfines, rapidito, la hacemos picadito, si no y te tiro varias. Correcto. ¿Dónde va a estar los Delfines ahora? La Romana. ¿Ya está? ¿Fijo? Todos los clubes vamos a mantener en las sedes por dirección de la liga y para poder obtener la licencia. Nombre. ¿Cambiamos nombre y mantenemos el que está? Tenemos intención de someterlo inmediatamente, obtengamos la licencia, el cambio de nombre. ¿Cómo entró Francesco a parte de la historia? A Codafos. Mucho antes de que se materializara. Inmediatamente yo veo el regreso al fútbol, yo empiezo a hablar con Francesco y le digo, mira, estoy en estas situaciones, cuando se materialice, yo quiero saber si cuento contigo. Y me dijo inmediatamente que sí e inclusive me asesoró en el proceso de la compra y todo lo demás. Nosotros no vivimos una mitad de casi 20 años, si la suma no me falla. Así es que llegaste al país tú. Casi. Él había estado con Casa de España y siempre reconocí en él, más que un aficionado, un enamorado de este deporte y cuando me habló con la intención y sobre todo el deseo, no lo pensé dos veces porque cuando hay pasión la cosa se hace mejor. Colores del club. Cambiamos los colores, mantenemos los colores. ¿Con qué viene la parte gráfica de la historia? Porque hay que irla vendiendo. Cambiamos nombre, es como un club nuevo, vamos a decir. Hay que esperar que nos aprueben. O sea, tenemos que ir por etapas. Actualmente nosotros, como los otros 11 clubes, actualmente legalmente no tenemos nada. A partir de que obtengamos la licencia... Espera, Hugo, espera ahí, espera. Repíteme esa porque yo soy un poco lento. No es una realidad. Hasta que no tengamos la licencia... Todavía no las dan. No, estamos en el proceso y se entiende que vamos a obtener los dos equipos, pero la realidad es que no podemos hablar antes de que las cosas se den. Qué difícil, ¿no? Es una situación, es como un limbo que todavía... Sobre todo porque hay que esperar dos días más, el día 6. O sea, han dado una prórroga los equipos que no han presentado o no cumplen. Han dado una prórroga hasta el día 6 de marzo y a partir de ahí evaluarán y anunciaron hoy una rueda de prensa el día 12 ya diciendo cuántos equipos, formato de liga, o sea, 15 días antes. Yo creo que está bien. Lo que pasa es que la comisión normalizadora ahora mismo tiene una práctica y tiene que ejecutarla. O sea, no le veo... Pero mira, yo os pregunto algo. No, no, no. No, no. Es simplemente... O sea, no es juzgando. No, ok. Es analizando la situación. Todos sabemos que está la comisión de por medio, pero tú sabes, los que estamos metidos full entendemos la situación. A veces no la apoyamos, ¿me entiendes? O no la compartimos. O no la compartimos, exacto. Pero el que está del otro lado, que es el que nos interesa, que se lleve la información, que sepa que existe ahora los delfines con nueva administración, que ustedes no tienen culpa de nada de lo que pasó antes, que ustedes son gente que está apostando por el fútbol, ¿me entiendes? Yo no sabía si felicitarlo o abrazarlo. No me... Ey, en el dolor, mi hermano, estamos en esto, la verdad, bien. O sea... Lo que pasa es que todo el mundo nos ha preguntado qué ha pasado en la temporada pasada, específicamente el año pasado. Nosotros no estuvimos ahí. Nos vamos a preguntar. Aquí nos preguntaremos por la temporada pasada porque no nos corresponde a nosotros. Claro, debería. Nosotros lo único que podemos... Dar la gracia que nos metieron al club. Exacto. Pero bien. Que gracias a lo que pasó la temporada pasada... Bueno, no, no. Gracias al hecho de que ellos entendieron que... Que no podían. O que no le interesaba. Bueno, es lo mismo. Yo creo que va por ahí, que ya no había el mismo interés del primer año. Sí, sí. Después de cuatro temporadas como las que pasó delfines del Este, ya no es un problema de interés, sino es un problema de capacidad. O sea, ya no daba... Ya no daba para más. Nosotros lo que le podemos prometer a todo el mundo, y aprovecho la oportunidad... Es que nosotros a nivel de sueldo vamos a cumplir, y a nivel de seguro también vamos a cumplir. Ya hicimos un precontrato con una compañía aseguradora, te podemos enviar los papeles, Jordi. Y eso es algo que para nosotros es básico. Nuestros jugadores tienen que tener la condición de su sueldo tranquilo y su seguridad médica también. Y en eso nosotros, que es la parte que yo manejo, realmente estamos al 100%. Fantástico, porque os felicito, porque sois de los buenos, de los primeros de los que vienen con problemas de anteriores etapas, que al menos os concienciáis de que parte del profesionalismo viene del respeto a los empleados. Lo que pasa es que también entendemos que esos cuatro años nos sirvieron a nosotros, básicamente a mí, para ver, no es un agradecimiento a los errores, pero uno está aprendiendo. Yo no soy un profesional como director deportivo, ni pretendo serlo, lo que pretende hacer la cosa bien. Y tengo que chequear lo que se hizo en pasado para no volver a cometer ningún error. Estamos pagando por un know-how de otro. Exactamente. Sí, sí, es la verdad. Y vamos a ser sinceros, agradecidos, es que no desaparezca uno de los equipos. No, y te voy a decir algo, fue una negociación muy amigable, fue una negociación muy amigable y nos sentimos muy contentos, sobre todo por la acogida que nos ha dado la Asociación de las Romanas. Es importante. Yo creo que no hemos firmado el contrato, pero la idea es de tener una cooperación en cuanto a la administración del club allá y en cuanto al uso y la promoción del fútbol en todo lo que es la provincia de la Romana. ¿Qué es importante? O sea, si tú ves el país, si ves el mapa del país y ves la distribución de los equipos, el Este es el equipo del Este. No hay Punta Cana. Aunque están guardando la plaza, no sabemos para quién, pero ese es otro tema después. Tú sabes. Nos gusta. Todos los grupos saben. Se oyen voces en los pasillos, pero está bien. Vamos a hablar de los delfines. Dirección técnica, ¿cómo va la mano? Cuéntenos. Jugadores, quienes ya están. Te puedo decir que ahora mismo estamos en un proceso de formación. Exacto. Están reuniendo. Estamos reuniendo, como todo el mundo sabe, hay una plantilla donde hay 16 jugadores dominicanos. Ya tienen 16. No, tenemos más. Lo que estamos ahora mismo es en elegir cuál al técnico y al equipo le pueden servir y cuál jugador se puede adaptar a la condición también porque nuestro presupuesto es modesto. Es modesto. No, es mejor empezar honesto y modesto que terminar debiendo la vida. Pero repito, es modesto, pero nosotros ya lo tenemos en presupuesto. No lo vamos a llegar a buscar. Ya lo tenemos y nuestros jugadores están tranquilos también en ese sentido. Eso es bueno, saber de qué tú vas a trabajar y tienes tu pago. El entrenador viene ya... Nacionalidad, denme una, denme una. Es un brasilero, ya está aquí. Un brasilero, ya. Sí, ya está aquí. Ya está aquí. Sí, tiene ya unos... 15 días. Casi 15 días. Ya tiene 15 días. Tiene mucha experiencia a nivel de formación. Ya. Y también hay equipo profesional de Brasil. Hugo, te puedo dar más detalles del mismo. De los jugadores le puedo decir que van a venir una sorpresa importante. Ya. Le puedo adelantar ya que tenemos dos seleccionados, dos atletas cubanos de la selección. Titulares. Titulares de alto nivel con muchos partidos internacionales que ya han firmado con nosotros. Es importante. Entonces damos los nombres, ¿no? Lo que pasa es que el sistema de Cuba es un poquito diferente. Aunque el jugador ya ha firmado, pasa por una situación del gobierno que tiene que autorizar. Entonces ellos mismos nos dijeron, por favor, no lo publiquen porque puede ser que el gobierno entienda que había un acuerdo no sé de cuánto tiempo. Y no queremos... Total, son cosas de día. Pero sí lo vamos a anunciar. Y en experiencia pasada con el INDES ha sido muy bien, todo muy transparente y fluye, déjame decir que fluye, el equipo. Le decía, para completar, tenemos dos jugadores colombianos de los cuales hay dos delanteros y hay un muchacho de 16 años que ha sido revelación en Colombia en un torneo regional. No, nacional. En nacional, perdón. Donde quedó con 32 goles, ¿verdad? 32 goles, líder en esa categoría. Y de verdad que en los dos partidos que ha disputado, tanto con Barcelona como con Garrincha, ha quedado, todo el mundo ha quedado muy sorprendido. Ha gustado. Ha gustado. ¿Qué esperas hubo del equipo este año? Mira, ahora mismo nosotros lo que queremos es mantener la categoría. Y esas son nuestras aspiraciones. Nosotros, el plantel dominicano es bastante joven. Ahora mismo, la única situación que hablamos con el técnico en cuanto a nuestro interés es que de dos jugadores similares queremos apuntar a la juventud. Ya. Y estamos tratando de poder hacer compromisos multianuales con jugadores jóvenes. Y es nuestra intención y nuestro deseo. Y nos estamos recargando la responsabilidad en los extranjeros. Hugo, yo sé que tienes algo que ver antes de entrar con los delfines. Ya tú habías entrado un poco con el fútbol. Especialmente con la parte de fútbol formativo. Cuéntanos un poco, porque hay gente que no sabe el tema, que tú entraste antes de los delfines. Ya tú habías entrado al fútbol dominicano. Bueno, en cuanto a la primera época que tuve en fútbol, estamos hablando así un poquito más de 15 años. Tuve involucrado en selecciones nacionales. Tanto en inferiores, en proceso del 2005, de la SU-17. Ya. En todo el proceso de los Juegos Panamericanos. Y que concluí hasta el eliminatorio del 2006. Luego del eliminatorio del 2006, por razones que no viene el caso, yo decido retirarme del fútbol. Antes de eso, como bien mencionó Francesco, el último proyecto que hice a nivel privado fue con Casa de España. Donde fue algo muy similar a lo que estamos haciendo ahora. Ya. Un grupo de jóvenes con 4 o 5 veteranos. Básicamente salimos a la primera división y quedamos campeón. El último partido, siempre lo recuerdo, en Montellano. Bajo del agua y con peligro de vida. Y ahora en esta época viene tu enlace con Locomotiva. Con Locomotiva. Eso es un proyecto que llega gracias a un señor llamado Roberto Díaz. Que trabajó muchos años en los Balcanes, en escuela de fútbol. Y consiguió que pudiéramos representar la franquicia. Y trajimos tanto al presidente y único dueño de Locomotiva como al principal agente de todos los Balcanes, que es el señor Andy Ibarra. Mira que interesante. Y de ahí es tu entrada ahora con los delfines. Para poder... El proyecto de Locomotiva es un proyecto muy diferente a lo que son las escuelas tradicionales de fútbol. Que tiene un sentido comercial y un sentido de crear clientela. El Locomotiva lo que está buscando es crear cantera. Ya. Buscando no ingresión y buscar talento. Y para poder lograr ese objetivo tiene que haber en cada país donde se abran escuelas, un club profesional por donde vaya a pasar la transferencia. Entonces, viendo esa necesidad, empezamos inmediatamente con la ayuda de Francesco y con la ayuda de otro grupo de personas, incluyendo a Roberto, a buscar un club para poder hacerle fiel y poder cumplir el contrato. O sea, que delfines del Este puede ser una plataforma para sacar jugadores al exterior, o sea, los que tengan talento y sean válidos para jugar en Europa, ser ella... Y crear... O nutrir a la misma liga, ¿no? Tú no sabes, hay equipos más grandes que te dicen, ok, te compro ese jugador. Claro. Que lo que se ha visto hasta ahora son pases, ¿no? Si hablamos de compras... Hoy hablaremos de esto porque la cultura todavía no existe. Hoy tocaremos el tema. Cuando hablemos de fichajes hablaremos de por qué aquí la gente no traspasa. Inclusive, mire lo que va a pasar. Ahora, cuando se lleva a cabo el FIFA con el... Nosotros, lo que llevamos de fútbol profesional, todavía no hemos pagado el primer derecho por profesionalizar a un jugador. Pero yo entiendo que no es culpa de nadie. Es porque no existe la base para... No, no existe la cultura. No existe la cultura. Es un problema de cultura de entender dónde está el negocio. Cuando inmediatamente eso suceda, aquí, ¿qué va a pasar? El pastel se va a distribuir. Y los formadores tradicionales, como ha habido en Moca, como el caso de Sanz, que es muy diferente el equipo de Moca. Sí, exacto. Muy diferente el equipo de Moca. Como es el barrio de Madrevieja, en San Cristóbal, muy diferente el equipo de Madrevieja. Lo que es el fútbol de Buenavista, muy diferente a lo que hicieron los equipos de las Romanas. El Don Bosco, también otra situación diferente. No, o Leones de Almarrosa, que anda que no ha sacado a Leones, anda que no ha sacado a un jugador de John Chideleón, y lo he visto en un compuesto. Un saludo para Johnny, para Caballo. Un saludo. Un saludo a David. El mismo Pascasio, aquí en la capital, que es una escuela academia que te mete dos, tres jugadores a la liga. Lo que pasa, como decía Hugo, hay que hacer una división entre fútbol juvenil, donde los papás pagan, y formación. Y formación. Donde los papás, inclusive, no tienen que pagar, sino su hijo recibe, no sé, unos zapatos. Alimentos, transporte. Y como decía Hugo, esto puede cambiar y sobre todo puede darle mucho interés y, vamos, le puede dar beneficio a estas personas que tú acabas de mencionar, que son unos gran trabajadores. A los formadores. ¿El número de jugadores en plantilla cuántos pensáis tener? Vamos a tener unos 22 o 23 jugadores. O sea, que son eficientes para cubrir la temporada. Sí, sí, sí. No podemos tener una plantilla tan extensa de 28 como tal vez en Cribir. Es una barbaridad. Bueno, si fuera la temporada igual que el año pasado, 28 es casi necesario. Al ser apertura y clausura, yo entiendo que no la podemos jugar con 22. Sí, claro, porque hay menos... Son 22 partidos. No, 11 y 11, 22. Sí. No se van a arnear los muchachos. En Europa juegan en verdad que son 60 partidos al año. La condición de otra cancha, el clima, deteriora un poquito más al jugador. O sea, pero entendemos que con 22 debemos salir al aire. ¿Sabes otra cosa que le deteriora al jugador? La salida era nocturna. Esa los mata. Bueno. Mira, yo creo, Jordi, que el mismo futbolista dominicano, a diferencia de mi época, entiende que ahora hay mucha gente que está pendiente y que ellos quieren estar bien, se quieren cuidar. Los que van a profesionales. Te podría enseñar lo que nos cuentan jugadores de lo que hacen compañeros suyos, que no lo comparten en absoluto. Lo que pasa es que... Y la culpa luego al final se reparte en un equipo. Lo que pasa es que es parte también de la responsabilidad de un club tener, por ejemplo, cuando se pueda, una persona que se encargue de chequear y de ver qué está pasando con un jugador. Y se van filtrando sus jugadores con el tiempo, ¿eh? No, no, que esto va mejorando, está claro. Y que se van concienciando, está claro. Y hay clubes que han sido ejemplos, inclusive, de eso. Y yo digo que con la facilidad hoy que hay, redes sociales y demás cosas, un jugador sabe que en cualquier momento... Te pillan. ...le pueden sacar una foto y hay problema. Pero... Yo creo que una forma de controlar eso es la multa, ¿no? Sí, sí, no, no. Si a ti te pagan un sueldo y tú no cumpliste con parte del trabajo, que es ser responsable y dormir a la hora que... Yo creo que también la otra parte que jugadores hoy dominicanos más importantes como un Giancarlo López o un Richard Daba o un Pinta entienden que lo que están ganando es tan importante que no creo que se pueden dar el riesgo de ser sancionado o eliminado a un equipo por un comportamiento. Esos muchachos son muy profesionales hoy en día y ganan bien. Y si hacen la fiesta que la gana en casa que no vuelve a nadie. Exactamente. No, tienen derecho a su vida privada. Claro. Sí, claro. El exceso es lo que pasa. O sea, lo que pasa es que si no cruzamos la línea entre los sublimos y los ridículos, estamos bien. Pregunta rápida. Cuando hablamos de la romana, ¿equipo completo concentrado en la romana con todo o salimos de Santo Domingo para la romana? Pregunta curiosa, ¿no? No, no, no. Actualmente estamos concentrados fuera. Ya. Porque la cancha de la romana tiene que sufrir unos arreglos. Ya. Y si nosotros empezamos a utilizarla... No, no. No se va a poder jugar. No se va a poder jugar. Y uno de los problemas grandes que hay para poder llevar fútbol a la romana es poder compartir la cancha de una manera que no se haga nadie, no se alinea, que nadie se quede sin jugar. No podemos ver, llegó el equipo profesional, una escuela no puede jugar ni mucho menos. Ya. ¿Qué ha pasado? Gracias a la intervención de la asociación, hemos conseguido una cancha privada para entrenar a la romana, que nos la están acondicionando. El equipo entiende que el día 10, si todo sale bien, nos mudamos formalmente a la romana. Qué bueno. Qué bueno. Eso es bueno. Pero tenía que darse un sinnúmero de situaciones. Nosotros no podemos ir a ser parte del problema, sino parte de la solución. Claro. Y la cancha debe ser para juego y para el disfruto de la comunidad. O sea, si no hay canchas alternas para poder masificar el fútbol a la romana, lo que seríamos es un obstáculo para eso. Interesante. ¿Divisiones menores? Esa es la idea. Inclusive, yendo en el tema anterior donde estábamos, Francesco y el técnico y un grupo de personas aliadas, estamos bajo la situación de crear tres focos de cantera. Una en el este, una en el sur y una en el norte del país. Creando enlaces con escuelas ya existentes y haciendo todo donde ellos se quedan con su derecho de formación, simplemente con contratos de primera opción para nosotros, al momento que el niño cumpla 16 años. Haciendo toda la estructura de apoyo, de sustención, pero que ellos trabajen bajo su propio nombre. Incluso lo estamos ayudando a incorporarse. Hoy tuvo una llamada cumplida y tuvo la gentileza de mandarme todos los requisitos para esos clubes con los que nosotros estamos negociando y Francesco está llevando ese proyecto a la mano, puedan el día de mañana cuando nosotros le profesionalizamos a un jugador, recibir el pago que nosotros mismos le hagamos a ellos. Ok, están creando algo que normalmente... Que aquí no existe. No, te regalo unas pelotas, unas camisetas, me tomo una foto y si me llevo un jugador, bien, gracias. Lo que pasa es que el famoso fichaje para un muchacho realmente no existe. Lo que se paga es un derecho. Exacto. Porque el famoso pase realmente... FIFA lo tiene casi... No digo eliminado, pero lo tiene con otra condición, de un menor de edad, entiendo. Claro. El caso cuando ya estáis jugando en la Romana, abonos, patrocinadores, ¿cómo funcionará? ¿Cómo está en esa etapa? No, estamos en el mismo proceso de ejecutar una serie de situaciones, tanto a nivel de patrocinador como a nivel de mercadeo, para que, como decía Hugo, el equipo es del pueblo de la Romana. Y la asociación va a manejar. Nosotros tenemos que... Y estamos en contacto con ellos porque necesitamos obviamente el apoyo, porque tanto yo como Hugo vivimos aquí, no somos de la Romana, pero sí necesitamos el apoyo de la asociación, que hasta ahora de verdad se ha aportado... Nosotros estamos muy sorprendidos porque la gente tal vez tenía una idea equivocada. En la Romana hay muchas ganas de fútbol. Y los que están en fútbol nos abrieron la puerta. Son actuistas, ¿eh? Y de verdad nos la pusieron muy fácil en todos los sentidos. La cancha no está en la mejor condición, pero... Está en la disposición. Está en la disposición y entendemos y esperamos que por la fecha prometida esté en la mejor condición. Inclusive en estos momentos se está analizando una situación de tener un presidente adjunto en la Romana, que sea de la Romana y que pueda manejar ciertas cosas allá. ¿Parte administrativa? ¿Habes cosas que ustedes tal vez no... ¿El día a día? El día a día. El día a día. Porque mira, la asociación no es tanto la asociación per se y el comité ejecutivo. Hay un grupo de amigos alrededor de la asociación, alrededor de lo que fue el proyecto que fue un éxito de Atlético Romano Unido, donde todos esos agentes deseados quieren ser parte de la... Claro, quieren fútbol. ¿Quién no va a querer un equipo en tu ciudad? Y la verdad, yo creo que acertamos en la plaza y en nuestros nuevos aliados. Una pregunta, pero esta ya es más personal. Cuando habéis ido a vender publicidad, para esta temporada, ¿cómo lo habéis hecho? No, todavía estamos esperando la licencia. Nosotros no hemos salido a vender publicidad porque entendemos que no podemos ser irresponsables frente a nuestros posibles aliados. Es que es la respuesta lógica y cabal. No te sientas mal por decirla. Es que no has podido salir a vender porque no sabes. Si tienes licencia, no sabes cuándo empiezas ni cuándo acabas, ni cuántos partidos de exposición. El que se nos dé todo el día 12 está muy bien, pero lo que no está tan bien es que a esta gente no se les permita trabajar con tiempo para que no estén perdiendo dinero continuamente. Ese es el principal problema. ¿Sabes una cosa? Estoy de acuerdo contigo, pero tengo mucha fe que estás en los últimos años. Que tienen esta situación. Sí, porque veo que se están haciendo parámetros, se están creando reglas de juego claras. Hubo una reunión que muchos clubes no quedaron contentos en cuanto a la información, pero la información estuvo y fue transparente y fue clara. En cuanto a cierto manejo. De comercialización. De comercialización ante otras cosas. ¿Qué habéis hecho los clubs cuando habéis visto las pruebas de que la comercializadora que os proponen tiene un contrato de dudosa legalidad? Mira, yo no quiero hablar de eso porque, como te digo, nosotros no estuemos ahí. Pero se afecta. El principal afectado es un ustedo. Sí, pero nosotros, perdóname, Hugo, tenemos un representante que es el señor Baliño. Y cualquier cosa que tenemos que discutir, se la vamos a hacer llegar a él, que es la persona que realmente tiene la dirección ante los clubes, ante la ferencia. No, y es parte de la mesa de negociación. Pero entendemos que lo que están haciendo ellos, todo es para el fin de bien, porque al fin y al cabo, la Liga es dueña del torneo, pero nosotros somos los protagonistas del torneo. ¿Y somos dueños de la Liga? No. No, tarde o temprano va a ser así. Tiene que ser así. Ya, pero estamos hoy. Sí, pero... Hoy no, hoy no. Y tu ilusión de que este es el año que será el último, era la misma ilusión del año pasado. Yo soy más escéptico ante las alegrías fáciles. Uy, este año va a ir muy bien. El año pasado era la mejor temporada de la historia. Fue demostrado en número la de menos interés. Mira, déjame explicar. Este año, vamos, por mucho que me digáis, vamos peor. Yo sé que vuestro papel es estar al lado de la dirigencia, de la comisión y de que todo es perfecto. No, mira. Pero lo que sobre todo no podemos hacer es engañar a los 9 millones que te están mirando ahora. No, un poquito más. Pero mira, Jordi, lo que sí te digo, en cuanto a... No a la comisión específicamente, que después voy a tocar el tema, es la Liga Americana de Fútbol, tengo entendido que no es un ente registrado. ¿Inmediato? No, no. La LDF, al menos a día de hoy, todavía no lo es. ¿Qué sucede? Al momento que se registre, ¿quiénes son los socios? Los clubes. Veremos. No, no, no. Puede ser una empresa privada, ¿eh? No. Única. No, 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 mira. ¿Qué es la empresa privada? La Liga. Una cosa es a quién tú le das los derechos de comercialización, a quién tú le vendes, a quién tú le pones un principal. Pero nosotros vamos en camino a lo que han sido muchas de las Ligas, que son entidades afiliadas, apéndices, pero independientes. Como debería ser así. Y a eso es que vamos. Entonces, fíjate que lo que pasa es que estamos empezando de abajo hacia arriba. Ni siquiera los clubes están constituidos. Y no me refiero a los 12 clubes. Me refiero a los clubes de base. Claro. Entonces, venimos arrastrando una problemática de más de 25 años, que no tenemos ni siquiera que entre en detalle ahora. Quien te, comisión o no comisión, nos guste o no nos guste, si hayamos amigos o no, yo personalmente no los conocía hasta el día que llegué. O sea, yo no tengo ningún tipo de referencia ninguna, ni vínculo ninguno. Pero no es fácil agarrar 25, 30 años de no haber un papel archivado de la realidad histórica del fútbol dominicano. Estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco hay que arreglar en medio año lo de 20. En medio año arregla lo que te toca para este. No te pongas a arreglar lo de atrás. Espérate, Hugo. Nos vamos a... Es que me manda la publicidad. No, 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 hace 10 minutos. Hay que producir. El que estaba haciendo así hace 10 minutos es que no nos fuéramos a public. 30 segundos y estamos con vosotros y seguimos hablando tanto con Hugo Castrén como con Francesco Sergio. Mira, ¿qué es lo que yo veo como esta gente? Música, sociales, entretenimiento. Al día con Ramón Frías Domingo, 11 de la noche Por CTV está en ti Interrumpimos la programación para dar esta primicia WynTelecom acaba de anunciar WynTeveo, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con WynTeveo. WynTeveo, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en WynTeveo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. WynTeveo, televisión en línea Estamos de vuelta con vosotros. Interesante entrevista, Santiago. Sí, está caliente, está picante. La verdad, contentos de lo que están haciendo la gente de los delfines. Hugo, Francesco, gente de fútbol. Francesco, único primer extranjero en jugar con Barcelona, ¿no? Para que la gente sepa y mucha gente que dice ¿y quién es Francesco? Porque Hugo dentro del Deporte Estado Hugo ha trabajado con béisbol, ¿sí o no? Claro, la gente del fútbol se ubica, pero hay mucha gente que recién ve el programa por primera vez. Para que la gente sepa, cuéntanos tu experiencia con Barcelona, un único extranjero, así te... Bien. No, no, para mí Barcelona ha sido una bendición en este país. Cuando llegué, conocí de una vez al señor Baliño, me abrió la puerta y ha sido una experiencia única. Ganamos muchos torneos. Tuve la experiencia de la Conca Champions en el 98. ¿Y por favor, qué criticaron? Van a criticar. Y de verdad, para mí, una bendición y sobre todo, todas las amistades que tengo hoy en día siguen de ese que gana equipo. ¿Quién ha vestido más camisetas? ¿Tú o el loco Abreu? Lo que pasa es que tenemos un amigo... Tenemos un amigo en común que aprovecho para saludarlo a don Máximo Ferretti, que hace un par de años le surgió a conocer un artículo y me tildió así, ¿no? Lo que pasa es que no sé si por bueno o por malo, siempre recibía ofertas de equipo y como me encanta, me la jugaba donde sea. Máximo, estate atento porque no ha dicho esto en el intermedio. En el intermedio ha dicho otra cosa. Vamos a ver si se lo sacamos ahora. Oye, no hablo caliente. Así que creo que vamos por ahí, sí. Fueron muchas, fueron muchas. Que Jessica y Máximo son los emprendedores. Exactamente. No, está bien. Yo fui bien, fui bien. Yo fui bien. Gracias. Puedo hacerte una de Jimmy, ¿eh? No, la de Jimmy hay que... Siempre está atento al programa. Jimmy es uno de los que... Habituales, desde Alemania, viendo el programa. No dudarme, no dudarme. No, este, sí. Él preguntaba en las redes sobre el nombre de los delfines, ¿no? Y ya tú lo dijiste. Sí. Se contempla más adelante tal vez un cambio. Sí, sí, sí. Y para ir finalizando, tú dices que esperas que mantener la categoría o intentar estar en la mitad de la tabla. ¿Qué esperáis de la competitividad de esta temporada? O sea, de la competitividad de la liga, no solo de Delfines del Este, sino del torneo en sí. Bueno, para mí está claro, si Baud tiene ahora mismo una organización, una estructura y un equipo, y más con el último fichaje de Giancarlo otro día, que había gente que se preguntaba ¿cómo pueden jugar Giancarlo, Richard y Davas? Punto. Yo le decía, bueno, dámelo a mí que yo... Pueden. 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 El problema es que... Bendito problema. Tres gente buenas pueden jugar en cualquier sitio. Zibao para mí es, hoy en día, un equipo difícil de vencer. Lo decía en el programa otro día contigo, Jordi. Por abajo, obviamente, pongo a Pantoja, aunque esa... Ahora mismo, al salir de... Hay una incertidumbre. ...de Giancarlo y al salir de Chivita, que es un jugador que realmente no lo utilizaba mucho, pero siempre estaba ahí, aunque el año pasado en los últimos 10 partidos jugó un poquito más. Y resolvía. Y resolvía. Y no lo van a tener. Y espero que no lo tengan porque están en Israel o a la firma del contrato. Entonces, Pantoja vamos a decir que está ahí. Después, la gente me habla mucho de OEM, OEM tiene una organización importante a nivel de jugador. Yo no conozco mucho la estructura del club. Nunca la he visto en ese sentido, pero sé que es un equipo que está apostando. Segunda temporada que apuesta fuerte. Exactamente. Y tiene para mí uno de los mejores entrenadores ahora mismo que hay en República Dominicana, un muchacho joven con mucha experiencia que puede aportar mucho. Ya después está Moca, que es un equipo, como decía Chavo, una plaza increíble a nivel de fútbol, igual que Puerto Plata. No llora conflicto del presidente. Hay que ver ahora. Van a ir así. Entonces, vamos a ver. Atlántico. Atlántico, yo lo decía otro día en el programa, para mí es el equipo más rentable de toda la liga. Estamos de acuerdo. Es el que mejor es, más que rentable. El que administra mejor los recursos. Por eso digo, rentable en ese sentido porque no los recursos de dinero, sino los jugadores. No es una casualidad que en los cuatro años siempre llegó. Por un lado, otro, ahí está. Bueno, el año pasado también tuvo la suerte de que Delfines le pasó lo que le pasó. Desgracia para Delfines, suerte para... Porque si no, Atlántico lo hubiera pasado mal. Y lo otro es, Atlántico en cuatro años de liga se convirtió en el equipo que mejores jugadores trajo. Y es el principal traedor de jugador del extranjero. Yo creo que... Es la fuente. Es el que... Surgió Zibao, Surgió a todo el mundo. Sí, yo creo que ellos tienen un muy buen contacto, diría yo, porque no solamente en Venezuela, en Argentina para mí han traído a uno de los mejores jugadores que es Marisi. Sí. Es un jugador para mí de otra categoría aunque con Pantoja realmente no ha podido y se conservaba... El otro día se conversaba, perdón, con el señor Baliño que a veces hay jugadores que se identifican mucho con un equipo. Nosotros vimos el caso de Cliff que en Barcelona realmente repuntaba, era el dueño de la mediocampo. Fue a Pantoja realmente no trascendió. También fue otra cosa que daría para otro programa. Le invastidas, dónde lo penía, cómo jugaba, o sea, dónde jugaba y las veces que jugaba. Pero a veces hay jugadores que son más jugadores en un equipo y menos en un equipo. No, está claro. Hay condiciones. El vestuario, la dirigencia tienen un impacto negativo, positivo. Esto es lo que va al revés. Pinta, no tendrá en Sibao el peso que tenía en OIM. Bueno, sí, pero yo te digo la verdad, a nivel de organización, Sibao le lleva... No, sí, pero que es el peso específico. Cuando un jugador es el capitán. Jordi, y el peso específico, pero no es lo mismo jugar en el Centro Olímpico con, qué sé yo, 400, 500 personas que jugar en Sibao con 2.000. No, no, eso está claro. Yo creo que el peso ahí o la responsabilidad él la va a adquirir por la importancia que tiene ese equipo porque hoy en día él y Danco forman la mejor pareja defensiva. Posiblemente de todo el Caribe. Posiblemente de todo el Caribe. Y Danco empezó la temporada que se sabe. Yo de verdad siempre me pregunto Danco está que se sale ahora. Siempre me pregunto cómo... Llama a Capelino que es amigo tuyo. Cómo Danco no llega a estar en esa selección. De verdad que... Bueno, llama a Capelino. Pero el entrenador sabe porque por algo está ahí. Una de las grandes cosas que se ha visto de Eduardo Acevedo que maneja muy bien el grupo es el impacto sobre Danco. Yo creo que ha sido fundamental. Ha sabido manejarlo. Ha sabido manejarlo. Lo que pasa es que ser compañero y todo el mundo conoce a Danco sabe su carácter y si no lo maneja de esa manera tal vez lo pierde. Otro que lo manejó muy bien el señor Bauer y Jorge Allen. Lo manejaron bien tanto a él como a Fañita. Todo el mundo decía bueno, tiene un carácter complicado pero los dos con Bauer se portaron muy bien. Tremendo año en Bauer tuvieron los dos que terminaron yéndose a Cibao. Sí, sí, sí. No, no, te digo el vestuario lo maneja en este caso un entrenador un asistente cuerpo técnico un director deportivo y un presidente. Si por ahí no viene yo venía de otro deporte y desde México hasta Colombia he estado en puestos urgenciales importantes en béisbol la institución que se ha convertido en Cibao es una mejor institución que yo he visto en América Latina. A eso apunta lo que es Cibao. O sea, nosotros tenemos que aprovechar que ya existe una institución así y ver las cosas positivas y los errores que pueden haber cometido pero realmente se está convirtiendo en una marca país es una situación Sí, lo que pasa es que a la velocidad que puede ir Cibao no pueden ir el resto de los equipos porque es un problema presupuestario pero hay que coger ese modelo y ahí pero eso eso ya en el mismo tiempo ayuda porque la inversión que hace el ingeniero Estrella que es importante también aquí hay otra persona que la pueden hacer entonces realmente como decía Hugo el hecho que él la esté haciendo puede ser que motive a otro que la haga La fe de Manuel no la tiene todo el mundo tampoco Yo me voy con esta la última la última para Hugo que es un tipo de béisbol y que ahora es un tipo de fútbol tú conoces el mundo de béisbol mejor que nosotros sabes quiénes mueven la historia el negocio el dinero quiénes tienen la estructura qué piensas de que la gente del béisbol a mí me gustaría yo ya he dicho mi opinión varias veces entre el fútbol ¿qué tú piensas? cualquier persona que venga de cualquier experiencia administrativa deportiva que nos ayude a pasar de ser equipos a clubes y de clubes a instituciones debe ser más que bienvenida bien debe ser y con eso te digo no solamente béisbol el voleibol que tiene un grupo de personas importantes que en un momento dado la gente que tiene un poquito más de 15 años sabe que Cristobal Marte iba a preferir en un momento dado entrar al fútbol y después por ciertas situaciones entrar al voleibol yo entiendo que la familia del fútbol debe ser incluyente y abrazar a todo el que pueda aportar así mismo como nos permitieron la entrada a nosotros que se permita la entrada a todo el que pueda aportar eso es importante siempre y cuando lo intenten manipular el fútbol que al final el fútbol aunque la directiva la dirección deportiva no deja de ser todos no dejan de ser deportes al fútbol hay que darle de comer aparte la complejidad que trae el fútbol es mucho mayor que la del béisbol y tú lo tienes que estar ya viendo y todo lo que envuelve al mundo del fútbol no es necesariamente es un producto diferente y demás pero lo que necesitamos nosotros es tener una organización o sea poder que no se manejen los equipos como se manejaban hace 10 años que eran equipos de colmados se manejaban del bolsillo del presidente y ahora más o menos todavía vamos igual hay que ir buscándole la vuelta a esto claro y eso ya básicamente se ha eliminado pero esto lo que tú estás pidiendo es profesionalismo en las directivas lo mismo que le exigimos a los jugadores y a los entrenadores que tienen que ser profesionales hay que exigirle que las directivas de equipos de fútbol también sean profesionales y yo creo que vamos en el proceso en un momento tú ves cierta disparidad de un lado para otro pero la idea es que el peso y el contrapeso de la balanza vaya subiendo juntos y yo creo que no estamos muy diferentes y tenemos 5 años somos nuevos tanto los jugadores como los directivos a ustedes tienen en la lista de los equipos hay que ponerle un asterisco a los delfines son los nuevos no este año este año es expectativa este año vosotros sí que estáis de perdón a ver que viene la verdad que hace esta gente y dejaros trabajar ahora lo que os toca a vosotros como nuevos es dejaros trabajar hombre si lo hacéis muy mal también os lo diremos pero ahora lo que toca es dejaros trabajar no y la crítica siempre te ayuda o sea mira hay una situación que yo no estoy muy de acuerdo yo creo que nadie sabe de ningún deporte algunos entendemos un poquito un poquito más pero juntos podemos llegar a un criterio general el día pasado Francesco me viene que unos extranjeros unos extranjeros y los Francesco la situación económica pero lo buscamos por aquí me viene me viene y al final de cuentas tú confías en esa situación vámonos y me pregunta el director de los inter que lanzó de bordas y por qué tú le dijiste que sea Francesco él es el director deportivo si él viene con una vemencia a decir una situación y yo no lo escucho y no le doy el espaldarazo entonces para qué carajo es el director deportivo yo he sido gerente en diferentes clubes cuando yo voy y impresiono de esa manera yo espero el espaldarazo ahora Francesco sabe que es responsable claro claro eso es parte de este juego claro cuando tú presionas tú tienes que saber que tú te estás tirando la responsabilidad de tu situación entonces cuando una persona que uno confía con Francesco se arriesgue así tú tienes que decir es parte del juego hay que hacerlo o sea hay que lanzarse hay que tirarse y yo creo que eso ya se está viendo algunos clubes ese 1-2 y nosotros estamos buscando otras personas que se incluyen en esa mesa de diálogo que nos ayudaría ese mejor club eso es bueno pues hubo Francesco muchísimas gracias por estar con nosotros nos va el tiempo y nos veremos en la romana y os deseamos todos los éxitos esta temporada suerte no que os deseamos éxitos 30 segundos y estamos con vosotros fichajes y comisión normalizadora 30 segundos música sociales entretenimiento al día con Ramón Frías domingo 11 de la noche por CTV está en ti interrumpimos la programación para dar esta primicia Wyn Telecom acaba de anunciar Wyn TV o televisión online la gente está viendo televisión donde quiera repito la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Wyn TV Wyn TV televisión en línea donde quiera que estés suscríbete en Wyn TV punto com punto do y disfrútalo gratis yo te amo te amo Tchau 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 ¡Gracias! Ya estamos con todos vosotros otra vez Vamos, directos, porque nos queda poco tiempo Nos hemos alargado más de la cuenta en la entrevista Pero creíamos, tanto Chavo como yo, que era interesante Nos vamos al mercado de fichajes de aquí de República Dominicana Vamos a empezar con una de las primicias que sacó este programa Chavo, Sam Colson a Moca FC Me gusta, me gusta, me gusta lo de Sam Colson Es uno de los, se trajeron más regulares dentro de la liga En algunos equipos ha destacado La última temporada como que nos quedó un poco debiendo Y entrar al, ir al equipo de Moca Ahí tenemos imágenes de Sam Esto es etapa anterior, ¿eh? Esto es etapa anterior de Sam Exacto Hubo la posibilidad, hubieron dos, tres... ¿Quieres detallitos que no sabe nadie? Sí, dale El contrato Dale Tiene una cláusula Dale Que se puede marchar Cuando él... Si se va Sí Al Dinamo de Fagreb O a la Liga Española Mira tú Juga brazo, ¿eh? Juga brazo para seguir Siguiente Está a prueba Pero todo tiene el color de que se va a quedar Pinta que firma Pinta que firma Chivita Japo el de Tel Aviv Ojalá Ojalá Que Chivita le vaya muy bien Le deseamos lo mejor a Ronaldo allá Que la haga, que la rompa Y que le den la oportunidad Sería bueno Sería muy bueno para todos Para absolutamente todos Sería el primero Y para todo el fútbol dominicano Abre puertas eso Uno nacido aquí Y que salga de aquí Para allá Bueno Igual lo de Japa en Panamá, ¿no? Bueno, pero si ya se nos fue el año pasado Está bien Pero ese es otro que hay que seguir Jugó el otro día El otro día vi fotografías de que salía No salió de titular Pero estuvo jugando Ya estaba en eso Muchacho joven Prepárate Dale Que vienen unos cuantos Hablamos de OIM OIM Siéntense Que esto va para largo Porque ha fichado a todo el mundazo Antes de que le siga con los fichajes Menciones un nombre ¿Quién es el dueño de OIM? Señor Abinader ¿Y cuándo hay elecciones? Ay ¿Por dónde va? Se vienen elecciones Estamos 2019-2020 Elecciones ¿El señor Abinader no va como candidato? Sí Es interesante Pero no es el que va de presidente No, no, no O sea, el que va presidenciable No es el presidente Es el hermano Es el hermano Pero es el equipo de la familia No invertirías un poco más Para irte por un campeonato Vamos a llamarlos Vamos a hablar mañana Vamos a hablar mañana con ellos Vamos a hablar mañana con ellos Tenemos un par de fichajes Que ayudarían mucho Samil de la Rosa Samil de la Rosa Y está O sea, ahora os digo Lo que ha fichado OIM Samil de la Rosa Kenzie Guerrero Kenzie Guerrero Kenzie Guerrero Estos dos vienen de San Cristóbal Rafael Nieto De San Francisco de Macorís San Francisco Siguen buscando a Güell, ¿no? Ya firmaron Ya tienen directores técnicos Te tengo noticias de estos De Güell Sí, no De San Francisco De San Francisco Ya tiene Ternar Ahora sacaremos James Lee Viene de Jarabacoa Kelvin Durán Bien Obando Roberto García Sí, tiene que ser Sí Sí, Wellington Roberto García Michael Ravello Jeffrey Reyes Joseph Bocius Y Alessandro Maroni Se han llevado todo lo que había por llevarse Todo lo que había Y no queda nada Si con este equipazo OIM No está peleando por llegar a la final Hombre, Ronald Batista Bien Conoce el medio Conoce los jugadores Es el único dominicano Que ha permanecido, creo yo Según mi frágil memoria Los cuatro años de la liga Sí ¿Hay otro dominicano que haya estado los cuatro años? No No, dominicano no Dominicano no ¿Sí o no? No, no, de verdad no Y este es el quinto de Ronald Porque el segundo No, es que en verdad dominicano solo tenemos dos Tenemos a Ronald y a la Beba Y la Beba acaba de empezar Bueno, ya lleva una media temporada Pero bueno, es igual Se la podríamos dar completa Pero no ha estado No ha estado en todas No, no Por lo que te digo Lo de Ronald Meritorio Chapo Chapo Nos vamos de Santo Domingo A la Vega Atentos también A Donny Rodríguez Alexander Jiménez A Mauri Matos Este no me he complicado Jomasio Jomasio y Arquel Hay dos Por ahí que no me dejan hablar Pero hay un fichaje por ahí Que se tenía que haber firmado hoy A Neuri Mateo A Neuri ex Pantoja Neuri A Neuri Mateo ¿Qué te he dicho? Claro, no Y Nahuel Bernabéi Como técnico Bien Bueno, no te convence mucho No, y está bien Hay que darle su Voto de confianza Otro A todos Venga, vamos para allá A todos Empezamos positivo en la liga Sí, por supuesto Como venga Algo positivo Venga Algo positivo Exacto La dupla Que se ha llevado De entrenadores Atlético de San Francisco Dale Viendo lo que veo Va a ser lo único positivo De San Francisco Esta temporada Camacho E Ildemaro Aquí los tenéis Los que dirigieron Delfines del Este La temporada pasada Y aún Con el equipo Medio quebrado Consiguieron mantenerlo En la zona alta Sin recursos Sin dinero Sin dinero Sin agua Sin pan Con una Con un corta uñas Y un peine Y durmiendo en la calle Exacto Y durmiendo en la calle Sin tener donde entrenar Y a medio comer Sí señor Aunque Hey, parezca duro Fue así Esa es la realidad Que tenían los delfines Y a pesar de eso Esos señores Sumaron Lo que en la historia De los delfines No habían Sumado en tres años Ellos lo hicieron En media temporada Hasta Esa es la verdad Hasta la jornada De San Francisco Que perdieron 0-3 Aguantaron el tirón Y todo y así después Todavía empataron Con Atlántico en casa Imagínate Así que aguantaron el tirón Luego ya fue Cuando ya no comían Y pasó lo que pasó En la vega Que ya no fueron Porque es que no había Ni para transporte Pero bueno Buena Buena adquisición Buenos entrenadores Buen jale Problemas en San Francisco ¿Se sabe poco? No Se sabe bastante Bueno Tírala Estamos en este programa No está bien Estamos en este programa En este programa Se sabe de fútbol La familia Duque Que son los principales De retirada Ya no son Ya Ya no están En la presidencia De Atlético de San Francisco ¿Qué nos lleva a eso? No vamos a ver a Tollo No vamos a ver a Arrieta Y no vamos a ver A la mitad del equipo Que vimos Jugadores Tremendamente molestos Chago Porque se les ha estado Haciendo aguantar Hasta ahora Hasta ahora Y ahora Se les está proponiendo Que cobren un tercio Del salario que cobraban Puedes imaginar Que la mitad de los jugadores Ya se han marchado Porque todos hemos visto Como Nieto se fue ya De un lado para otro Exacto Ewin Muño También se quiere marchar Está intentando Tiene problemas con el transfer Han tenido problemas Con los transfers Han tenido problemas Con todo O sea Han como desaparecido Del mapa Y ahora se ponen Se han puesto las pilas Ahora mismo Pero ahora Por ejemplo Si cobrabas mil Pues ahora cuatrocientos Y esto es lo que hay Y entonces Como te puedes imaginar Las cifras Todas sabemos que en San Francisco Eran otras Pero Pero claro Es la ley del mercado Hoy empezaba No Es la ley de tu mercado Porque si tú llevabas Un ritmo de vida Y tú le estás diciendo A los jugadores Aguantad Que volvemos el año que viene Y ahora resulta Que no vuelven O no han llamado a la mitad O los que no han creído Pero repito Los Duke en este caso No tienen nada que ver Porque ya están retirados Ya están de retirada Si forman parte Y siguen estando En el accionariado del club Pero Ya no son los que dirigen el club Veremos que es lo que sucede Hoy empezó Unas pruebas Pero no para jugadores serios Si no es Puertas abiertas Que venga el que quiera Y a ver que es lo que cogemos Verdaderamente una lástima Siendo un equipo Que viene de donde venía De haber hecho Tan buena campaña En su primer año ¿No? Pero Pero esto es parte del fútbol O sea Hay que ver Cómo lo toman ahora Qué es lo que hace La dupla De directores técnicos Cómo se hacen Ya han demostrado Que con poco Dan la pelea Y ahora Con que paguen a tiempo Y es una fiesta Para ir de mar Tiene toda la pinta Si les pagan la fiesta Y les dan agua Esto es Vamos Carnaval Nos vamos Volvemos Ahora pegamos el salto Supongo Que a Vallaguana Nuevo director técnico Que eso es lo único De las noticias Que tenemos en verdad Oficiales de Inter RB Nuestro amigo Pedro Pedro Núñez Como todos lo recordaréis Como jugador de Pantoja Y como entrenador De categorías inferiores En el Barça Escola También sí Y alguna vez Jugador de la Masía También También Jugador de la Masía Hay que desearle Ordenado Ordenado Disciplinado Como jugador Y jugó en Barcelona Muy bueno Y estuvo en Barcelona Sí Claro Habla catalán Sí, sí, sí Claro No, no No es relajo Un tipo que sabe Que le gusta Que lee fútbol Y es talento joven Dentro de la dirigencia De República Dominicana Eso me gusta Hay que esperar Eso me gusta Hay que esperar Que no lo quemen Pues la lástima La gran duda Para ver todo lo de Inter Sé que hay algunas cosas Que se mueven Detrás de la dirigencia de Inter Mi más sentido y respeto Se fue el fundador de Inter Sí Falleció también esta semana Falleció también esta semana Y vamos a ver Qué es lo que pasa Entiendo por ahí Que Inter está armando Dos equipos Uno que es el que va para la Liga Y otro que va para Unos partidos De prueba de exhibición Porque viene Ese es el mismo lío Pero eso Lo que vienen los equipos De Canadá Eso lo hemos vivido aquí ya Eso lo hemos vivido aquí Esto es una forma De hacer negocio Estos equipos Que se forman Ellos cobran a los jugadores Por jugar Claro Igual Yo es que no quiero ni hablar de eso Porque si ya les cuesta Mantener un equipo En la primera división Imagínate cuando nos intentan Vender el sueño De que vamos a montar Dos equipos Coño no pues con uno ¿Para qué te lías con dos? Claro Y si te lías Cállate Porque no es lo mismo Tener a 22 pasando hambre Que a 48 Si llevo a 44 Déjalo ahí Exacto Pero este por el tema De los equipos De la Liga Canadiense Que vienen Que ya tiraron Imágenes en las redes Fantástico Claro Que se vayan para allá Que ganen dinero Que vengan a entrenar Y que creen de verdad Un polideportivo Como se tiene que crear O una ciudad deportiva Como se tiene que crear En Punta Cana No solo para que vengan Los canadienses Para que vengan Todos los americanos Que ahora están jodidos de frío Y no pueden entrenar Que sería buenísimo Que sería buenísimo La idea es buena La idea es muy buena Y sobre todo Tú conoces bien Punta Cana Sí claro Tú conoces bien Punta Cana Sería tremendo Y sería un éxito brutal Ahora lo único que faltan Son instalaciones de verdad Para poderlo hacer Instalaciones deportivas No son hoteles Es que al final Lo que tienen son hoteles Donde están jugando Es en un descampado Precioso Que ya lo quisiéramos Para ti y para mí Pero es una alfombra Pero son los establos Y ahí se juega al polo Entonces con lo cual Es precioso Pero cuidadito Que eso también está Para la utilización De otras cosas Exacto Nos vamos Pantoja rápido Que me dice producción Que me quedan 5 minutos Pantoja Fichajes no tenemos de Pantoja Pero tenemos salidas Perdió Pantoja 0-3 Pero me gustó la imagen Que dejó Al menos el equipo Intenta jugar a algo La pelea La peleó La peleó La peleó La peleó Con lo que tiene Que este Lo habíamos dicho El lunes pasado El portero Para los que vieron el partido No era el portero habitual Era Pascual Exacto Algunos cambios Dentro de la estructura De juego Y le hizo la pelea En su casa A un equipo Que es de primera El que ganó La conferencia De su lado Luego acabó perdiendo Pero En Pantoja Nos podemos hablar De fichajes Porque os hablaremos De esto la semana que viene Con lo que os vamos a contar Ahora Porque ahora os vamos a hablar De salidas Salidas Ya dabas O sea Dao y bendecido Alexander Rodríguez Se va para Santiago No sabemos dónde se marcha Deja el equipo Por un tema de estudios Estaba yendo y viniendo Dejar a evacuar todos los días Eso era inviable No, no O sea que era 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 Y después entrenar Cuatro horas Y cojo el coche Y marcha El día no te da No hay forma El día no te da Alexander Se nos fue Yacaro López Uff Baja Que va a costar cubrir Se nos fue a Sibao Chivita Se nos fue al Hapol Os lo acabamos de decir La promesa Se le fue Lo complicado De Pantoja Se quedaron cuatro Tú lo sabes Se dice Se comenta Por ahí Que hay cuatro Que no regresa Sabemos los nombres No hay No hay nada oficial Esto es por debajo Esto se lo Lo dejamos Pero no los vamos a dar Sabemos los nombres Pero justo por lo que Dices tú y sobre todo Por un respeto Al club Exacto Y a los jugadores No lo vamos a dar Dame un minuto Que solo me quedan dos cosas Producción Dile que uno más Ya Esta semana Pantoja vuelve a los entrenamientos El miércoles Cuatro de la tarde Ciudad Deportiva Ahí Vamos a ver si nos permiten estar Para ver qué es lo que ha pasado Qué jugadores se presentan A este entrenamiento Porque hubieron cuatro Repito Que se quedaron en Estados Unidos Pero no con permiso del club Sino que desaparecieron por la noche De las habitaciones El club todavía No ha hecho versión oficial A día de esta mañana Todavía no tenían noticias de ellos Nosotros sí Están en Estados Unidos Bueno Antes de irme Este es la última No, pero espérate Espérale Dime, dime, corre No, no, que va Vamos hasta que nos echen Saludos para el profesor Gotana Que salió ayer campeón En una copa estudiantil La verdad Felicitaciones Felicidades Claro ¿No me da tiempo a los terrenos de juego? No Como sois Vaya programa No sé quién lo dirige Pero vamos mal Ah Hoy duerme en la sala Sí Sigue así Sí, claro Sigue ahí Muy mal Señores Los clubes Les han dado una prórroga Hasta pasado mañana ¿Por qué? Porque no han presentado Todas las documentaciones Y no presentan los requisitos Lástima que no nos queda tiempo Para el debate Pero habrá debate de esto La semana que viene ¿Por qué? Porque además Han tenido mala suerte La comisión Hay programa antes de la rueda de prensa Así que estén atentos Que no sea que la tengan que cambiar Señores Nos vamos Chago Hasta la próxima Cuando tenemos invitados Nos pasa lo que nos pasa Eso No gusta hablar de fútbol Sed buenos No nos sois infieles Nos escuchamos Nos vemos aquí El próximo lunes a las 8 Por CTV Bye bye El próximo lunes a las 8